Oye, y todavía sigo sufriendo Ayer estuve llorando, estuve llorando Porque se fue mi amor Dolor es lo que yo siento, es lo que yo siento Aquí mi corazón Sé bien que el destino cobra, que el destino cobra Toda maldad y traición Y tú, que me has traicionado Que me has engañado Ya no pagarás Y aquí, porque me has cambiado El que es tu adorado No te pague más Ayer estuve llorando Y hoy también Hoy también Pero qué le voy a hacer Si son cosas del destino Tal vez mañana, sí Tal vez mañana Te acostumbraré Sé bien que el destino cobra, que el destino cobra Toda maldad y traición Y tú, que me has traicionado Que me has engañado Ya no pagarás Ya no pagarás Y aquí, porque me has cambiado El que es tu adorado No te pague más No te pague más Y aquí, porque me has tengas Gracias.